Muy cercano, casi casi familiar de Nicanor Boluarte y su hermana, la Presidenta. Cuando la mandataria, Dina Boluarte, fue Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Torres Merino fue contratado por esa cartera para dirigir sesiones de gimnasia en pausa laboral. Ese era más o menos el término. Esta semana la Contraloría confirmó que la contratación de este señor fue irregular. Panorama lo ubicó y pudo conversar directamente con él. Escuchen lo que dijo. Este hombre que habla por teléfono es Víctor Torres Merino, el primer amigo presidencial. Señor Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Alonso Dávila de Panorama. Víctor Torres Merino es un apurimeño de 66 años de edad que guarda los más profundos secretos de Dina y Nicanor Boluarte Segarra. El hecho de que yo sea amigo del hermano de la Presidenta... Y no solo del hermano, de ella también. Un ratito. Así es. Porque soy de la misma tierra. Víctor Torres Merino siempre estuvo en la infancia, en la juventud, en el club Apurímac, en la campaña y sobre todo en el poder. Los hechos y lo que logró por esa cercanía al poder en este gobierno lo han llevado a ser investigado por la Fiscalía. Torres obtuvo contratos por miles de soles en el MIRIS de Dina Boluarte. Y hoy este informe de Contraloría confirma las irregularidades de su contratación. Se han identificado indicios de irregularidad referidas a supuestas contrataciones a personas allegadas a la ex ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social... ...y actual presidenta de la República, Dina Ercilla Boluarte Segarra. La prensa tiene que ser más veraz, ir hacia la verdad. Por eso lo abordamos, para que usted nos cuente exactamente qué es lo que ha pasado a raíz de este informe de Contraloría. Amigo, yo te agradezco que... ¿Le causa gracia este informe de Contraloría? No, no, gracias no. Digamos, si no le causa gracia, ¿por qué se ríe, digamos, al ver este informe? Me río porque no es verdad. Esta noche en Panorama habla por primera vez ante cámaras Víctor Torres Merino, el más cercano amigo presidencial. Con suerte. ¿No ha sido favorecido por el gobierno de Dina Boluarte? Para nada. Si no, pues yo tampoco voy a pedir favor, el hecho de que sea la presidenta del lugar donde yo nací, que soy amigo del hermano, desde la infancia. Señores funcionarios, a ustedes les digo, estarán en evaluación constante. Si su gestión no es eficiente, señores ministros, póngalos a disposición de recursos humanos. Dina Boluarte exige, pero no recuerda lo que hoy la Contraloría corrobora sobre lo que su propio ministerio hizo para su amigo. Contrataciones del señor Víctor Hugo Torres Merino, servicio especializado de un capacitador en gimnasia laboral. El amigo de la infancia, el paisano, el primo de cariño, fue contratado por el Midis de Boluarte cuando ella fue ministra para hacer ejercicios. Gimnasia laboral. Nosotros venimos a hablar con usted por un informe de Contraloría que ya se ha hecho público respecto a su contratación en el Midis. ¿Lo ha podido ver? Claro que sí. Donde usted fue contratado para ser capacitador en gimnasia laboral. Recuérdese pues. Es mi especialidad. Así es. Como profesor. Así como lo escucha, el amigo de los Boluartes Segarra fue contratado para realizar las famosas pausas activas en el llamado programa país del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es decir, talleres de ejercicios para los trabajadores. Especialidad. Yo soy especialista y quede claro esto. Yo soy especialista en gimnasia y atletismo. Ojo. Y la postulación era pausas activas. Si usted sabe lo que es una pausa activa, es lo que es la gimnasia laboral. ¿Qué beneficios tiene una pausa activa? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de una pausa activa, primero que tenga que tener la armonía con tu carácter y tu trabajo. Uno, tener tu corrección de posición de sentarse, articulaciones, desde la rodilla, los hombros, corrección de posturas, a través de ejercicios. Y yo lo hacía, yo llevaba con música. Ahora, digamos, en estas pausas activas, la entonces ministra Dina Boluarte participaba también de esas pausas activas. No, su personal. Como el Perú es un pañuelo, justo necesitaban hacer ejercicios en el ministerio de Dina. Y justo, su amigo tuvo la suerte de ser llamado y contratado. Por estas rutinas de ejercicios con música, se realizaron tres órdenes de servicio, que en total costaron a todos los peruanos 35 mil soles. Pero lo grave es que hoy la Contraloría revela la serie de irregularidades que tuvieron estas contrataciones del primo amigo de Dina Boluarte. Orden de servicio 1057-2022. Segundo producto. Se consideró realizar seis talleres presenciales y uno virtual. Se advierte que el proveedor realizó cuatro talleres presenciales. No se cumplió con los siete talleres propuestos en el cronograma. No se cumplió con los siete talleres propuestos en el cronograma. Miren, a pesar de esto, el TDR dice cuatro talleres. Dice siete. Recuerdo que dice cuatro. O sea, usted ha dado más de lo que dice el TDR. El TDR dice cuatro y yo hice siete hasta catorce. ¿O sea, le debieron pagar más? No. ¿Se ha cumplido más trabajo? Nunca he dicho que me pague más. Pero por eso le pregunto. Lo hice por cumplir con las oficinas. He tenido un cariño muy especial por ese ministerio. Siempre lo he tenido porque sí me encariñé. Orden de servicio 1882-2022. Primer producto. Se evidencia que injustificadamente se incluyó realizar actividades de gimnasia laboral a favor del MIDIS cuando los servicios estaban directamente vinculados al programa nacional PAIS. Noviembre. ¿Cuánto duraban estas pausas activas? Catorce sesiones a la semana. ¿Y cada día un par de horas? ¿Cuántas horas tardaban estas pausas? Si te digo, en un día hacíamos hasta siete pausas. Yo iba virtualmente dos veces. ¿En qué áreas? ¿Cómo en qué áreas? ¿En todas las oficinas del MIDIS? ¿Fue contratado para PAIS? Un ratito. Mire, cuando tú tienes un jefe inmediato y te dice, vas a hacer pausas activas también porque está al costado de la oficina del MIDIS, vas a poder hacer pausas activas, ¿vas a contradicir? No. Es decir, ¿acaso a su jefe? Lógicamente. Orden de servicio 2242-2022. Único producto. Se advierte que el taller de gimnasia laboral se llevó a cabo el día 1 de noviembre del 2022. Un feriado. Por lo tanto, el personal del MIDIS no laboraba. Se advierte el incumplimiento del servicio. Que usted trabajó el 1 de noviembre del 2022. ¿Qué es? El 1 de noviembre no hay registros ni en PAIS ni en MIDIS. Discúlpame, eso no es problema mío. Yo tengo el cargo y ustedes tienen que investigar. ¿Feriado? ¿Feriado? ¿1 de noviembre? ¿Feriado? ¿1 de noviembre? Bueno, no recuerdo, pero se han trabajado actividades dentro. Sale 1 de noviembre. Ese es día feriado. Nadie ingresa al ministerio. No, no sé. Al programa PAIS. Mire, si usted hace preguntas, yo le estoy respondiendo. Yo tengo todos mis entregables. Usted me está preguntando. ¿Feriado? No recuerdo, puede haber una actividad fuera. La pausa laboral no implica pagarle a alguien 14 mil soles. Creo que gana que como la mitad de un ministro de Estado. Entonces, eso tiene alguna justificación. No hay proporcionalidad. Yo pregunto si se ha hecho un estudio de mercado de cuánto cuesta un servicio así. Víctor Torres Merino tuvo la suerte en el MIRIS que cualquier profesor de educación física del Perú desearía. Después de sus contrataciones con irregularidades, de acuerdo a la Contraloría, pasó a tener más suerte y más poder todavía. En marzo de este año, Panorama probó con imágenes cómo este amigo presidencial ingresaba como Pedro por su casa al Instituto Peruano del Deporte, sin ser nada ni tener cargo ahí. Del IPD hicieron todo un escándalo, todo un escándalo. Yo lo conozco al presidente del IPD. Hemos trabajado en programas de capacitación. Me invita, me llama, a veces conversamos, sí. Pero lo que llamó la atención es que no haya registro de sus ingresos. Bueno, eso es un tema de vigilancia, pues. Lamentablemente... Pero usted ingresaba, nosotros en las cámaras se ve, usted ingresaba directamente, no se detenía a hablar con él de seguridad. No voy a negar, no voy a negar que le haya acompañado al presidente una o dos veces. La cercanía de este personaje con los Boluartes se agarra, lo ha llevado a incluso a ser fundador, junto a Nicanor Boluarte, del partido político Ciudadanos por el Perú. ¿Cómo va el tema de Ciudadanos por el Perú junto al señor Nicanor Boluarte? Como todo partido político. ¿Qué cargo tiene ahí? Yo no tengo ningún cargo, yo soy parte de los fundadores del partido. Estuve como tesorero, haciendo actividades por acá, hicimos un almuerzo y con eso nos mantenemos. Estamos en la época de buscar las firmas, esas cosas. ¿Prefectos actuales hayan estado también detrás de este partido Ciudadanos por el Perú? Mira, amigo, los prefectos, sus prefectos representan al gobierno, ¿de acuerdo? El gobierno de Dina Boluarte. Lógicamente, ¿qué gobierno estamos hablando? Pero lo digo porque justo este partido es el partido de Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte. Nos revisan los prefectos y sus prefectos en la época del presidente Castillo. Torres Merino sabe muchas cosas, ha estado a la interna, pero ahora dice que con la presidenta de la república ya no habla. Le gustaría, pero la comunicación se ha cortado. A la presidenta lo único que la veo es por televisión. ¿No se comunican? Para nada, amigo, me gustaría, me gustaría, pues creo que el año pasado, no recuerdo, que me saludó por mi cumpleaños. Este año ya no. Ya no, ya no, culturalmente yo le auguro que tenga una buena gestión el gobierno. Este informe de la Tor da cuenta de las irregularidades de Víctor Torres, contratado en el Midis de Dina Boluarte. Una serie de incumplimientos según la Contraloría que hoy revelarían los manejos en el ministerio donde gobernó la presidenta. La prensa tiene que ser más veraz, ir hacia la verdad. Por eso lo abordamos, para que usted nos cuente exactamente qué es lo que ha pasado a raíz de este informe de Contraloría. Amigo, yo te agradezco que... ¿Le causa gracia este informe de Contraloría? Gracias no. El amigo primo de Dina Boluarte, una vez más, al descubierto. Digamos, si no le causa gracia, ¿por qué se ríe, digamos, al ver este informe? Me río porque no es verdad. El caso del señor Víctor Torres Merino, amigo de Nicanor Boluarte y de la presidenta Dina Boluarte, contratado para dictar un curso de gimnasia laboral en pausas en el Estado, revela mucho más de quienes lo contrataron, por supuesto, de la buena fortuna que lo ha acompañado. Él aprovecha una oportunidad que le ofrece, un vínculo directo con el poder. Pero su contratación revela lo que piensa el poder en este momento. Y cuando hablamos de poder, hablamos de gobierno. Y hablamos de la presidenta Boluarte y del señor Otárola, por ejemplo. Porque la lista crece. Si no son los amigos de Nicanor, son las amigas de Otárola. Es como contrato, como me sirvo yo del Estado para ayudar a mis amigos. Como invento puestos, como utilizo dinero público en un momento de crisis para ayudar a mis conocidos en desmedro de la contratación de profesionales que deberían estar cobrando ese dinero para poner en marcha un aparato del Estado que ha caído en una absoluta mediocridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!